Yo me vuelvo loca si estás frente a mí Se detiene el tiempo y no te lo puedo decir Me miras a los ojos, me pones a temblar Tengo un presentimiento que nada de esto es normal Quiero que me llames, quiero que me escribas, quiero Ya no puedo esperar Quiero que me busques, quiero que me quieras, quiero Ya no puedo esperar Me buscaste en mis redes, te seguí en Instagram Me mandaste un DM, no dudé en reaccionar De cariño nos peleamos, si quiso está de más Yo quiero estar a tu lado y una historia comenzar Quiero que me llames, quiero que me escribas, quiero Ya no puedo esperar Quiero que me busques, quiero que me quieras, quiero Ya no puedo esperar Lento, vámonos lento Que con el tiempo Te aseguro no a terminar Me buscaste en mis redes, te seguí en Instagram Me mandaste un DM, no dudé en reaccionar De cariño nos peleamos, si quiso está de más Yo quiero estar a tu lado y una historia comenzar Quiero que me llames, quiero que me escribas, quiero Ya no puedo esperar Quiero que me busques, quiero que me quieras, quiero Ya no puedo esperar Lento, vámonos lento Lento, vámonos lento Anemia